qué tal chicos muy buenos días a cada uno de ustedes espero que se encuentren bien cada uno vamos a esperar un par de minutos mientras sus demás compañeros se van conectando y qué tal nicolás o más renzo buenos días chicos cómo les va tal adrián buen día buen día en día gabriel sofía buenos días chicos muy buenos días buen día jim buen día en 10 chicos pero que se encuentren cada uno de ustedes bien no siempre es importante mantenernos bien todo lo demás chicos este mientras estamos bueno estoy dando tiempo que algunos de sus compañeros se puedan conectar ya les voy a hay una corrección para hacer el día de hoy ya en la pregunta en una pregunta de reforzamiento ya en la pregunta 2 del movimiento aquí en la pantalla va a aparecer la corrección ya en color rojo por favor la la van anotando ahí está cargando ahorita esto la pueden logran ver es lo que está en rojo ya en la pregunta 2 de los ejercicios que ustedes desarrollan en casa que son este la corrección es la alternativa se debe decir como ven allí 1 y 2 creo que en su material aún dice 1 y 3 es que hay que hacer esa corrección además en los datos añadir que el número de masa del calcio es 40 no a igual 40 esas son las dos correcciones que hay que hacer para este ejercicio diciendo también las únicas correcciones para todo el material para separar que tenemos el día de hoy bien chicos entonces este por favor me confirma si ya hacen ya hicieron la corrección por el chat por favor para poder empezar ya está listo de todas maneras al terminar la sesión ya antes minutos antes de que acabe voy a volverlo a colocar por si acaso algún estudiante no no ha logrado ver o no lo ha logrado hacer con el tiempo ya a ver vamos a ver muy bien entonces voy a compartir pantalla ahorita chicos ya y les voy comentando el día de hoy nos toca hablar acerca de lo que es la estructura atómica números cuánticos y configuración electrónica no esos tres puntos principalmente así que en ciertos momentos de la clase voy a pausarla o sea voy a detener en la explicación para poder resolver algunas preguntas con respecto a lo que he estado explicando si todo está bien o se logran resolver las preguntas continuamos ya chicos para no estar interrumpiendo la presentación a cada rato ya muy bien entonces por favor me confirma si logran ver la presentación se ve con claridad muy bien ahí omar me dice que sí igual que rencia y la verdad perfecta chicos entonces vamos a empezar ya bien el día de hoy como les comentaba nos toca hablar acerca de lo que es la estructura atómica la clase anterior habíamos visto que la materia tiene ciertas propiedades cierto comportamiento no por ejemplo habíamos visto que por ejemplo los metales tienen ciertas propiedades como el ser buenos conductores de la electricidad el ser dúctiles maleables tener una temperatura de fusión este poco alta y todo lo demás pero en la pregunta sería por qué qué es lo que le da esa explicación que no que nos explica a nosotros el por qué justamente este material tiene esas propiedades por qué la madera no lo tiene por ejemplo entonces el secreto o para entender mejor el por qué de las propiedades físicas y sobre todo las químicas de la materia está en las partículas que la conforman y como ustedes seguramente ya conocen toda la materia que nos rodea está formada por pequeñas partículas llamadas átomos de allí la importancia del estudio del día de hoy a ver algunas características importantes este es un dibujo una representación gráfica del átomo y el átomo actual tal como se concibe el día de hoy es la partícula más pequeña de la materia que conserva las propiedades de un elemento ahora nuestro átomo actual está dividido en dos zonas muy importantes primera la envoltura corteza en la cual se va a encontrar una partícula moviéndose en este caso son los electrones algunas indicaciones que hacer aquí la envoltura electrónica ya la envoltura electrónica representa aproximadamente el 99,9% del volumen del átomo o sea todo lo que el átomo es el tamaño que puede tener un átomo que ya es pequeño en sí su volumen casi el 99 o casi el 100% pertenece solamente a la envoltura electrónica o también llamada corteza electrónica ¿listo? dentro de ella se encuentra el electrón que es una partícula cargada negativamente ahora esta envoltura ¿qué es lo que envuelve? pues envuelve otra zona del átomo llamada núcleo que está representado con esas esferas de color o esos círculos de color azul y rojo ¿listo? el núcleo del átomo presenta el 99,99% de la masa del átomo ¿qué significa? que toda la masa del átomo casi toda se concentra dentro del núcleo por eso se le dice que al núcleo es una zona de alta densidad ustedes recordarán que la densidad se saca dividiendo masa entre volumen si la densidad es muy grande pero su volumen es muy pequeño por eso sale una zona de alta densidad en cambio la envoltura es una zona de baja densidad ¿no? porque tiene un gran volumen pero casi nada de masa ¿ya? de allí vienen esos términos por si acaso que a veces se le suelen preguntar a los estudiantes ahora ¿por qué nuestro núcleo tiene casi toda la masa del átomo? porque en él se albergan las dos partículas que explican las propiedades químicas bueno, las propiedades nucleares principalmente del átomo ¿no? y su identidad que son el protón y el neutrón que son dos partículas de gran masa claro comparadas con las otras partículas que están dentro del núcleo recuerden que el núcleo del átomo hay más de 200 partículas pero las fundamentales serían estas dos el protón y el neutrón el protón que tiene una carga positiva y el neutrón que no tiene carga simplemente ¿no? entonces así es como nuestro átomo se estructura actualmente ahora en este cuadro justamente nos muestra un poco la información sobre estas tres partículas fundamentales ¿no? siempre que les hablen de las partículas fundamentales del átomo les están hablando de estas tres del protón del neutrón y del electrón por si acaso ¿ya? primero si ustedes observan la carga que tiene el protón y el electrón es la misma la única diferencia es el signo eso es muy importante tener en cuenta la carga del protón y del electrón es la misma el neutrón como ya hemos dicho no tiene carga por otro lado si nosotros vemos las masas de estas tres partículas podemos llegar a una conclusión que la partícula más pesada de estas tres es el neutrón luego sigue el protón y la partícula de menor masa de las tres es obviamente el electrón tal como ustedes pueden observar los valores ¿no? no es tan importante recordar el valor sino la relación entre esas partículas ¿no? entre esas masas por aquí ya hemos comentado que el protón y el electrón se encuentran el protón y el neutrón disculpen se encuentran en el núcleo mientras que el electrón está fuera de él en la envoltura electrónica y por aquí un poquito sobre quienes fueron los científicos que lo descubrieron el señor Ernest Rutherford ¿no? físico de profesión en 1919 descubre el protón el neutrón un par de años después el físico estadounidense Chadwick descubre el neutrón y por supuesto años atrás en 1897 Sir Joseph Thompson descubre el electrón de lo cual comentaremos un poquito más adelante también ¿ya? entonces estas son algunas características de nuestras partículas fundamentales ahora ¿qué relación hay entre estas partículas? bueno vamos a ver algunas cosas muy importantes primero el número de masa el número de masa nos hace referencia a la a un indicador de la masa del átomo pero como sabemos la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo y justamente se encuentra allí porque ahí están las partículas más pesadas que son el protón y el neutrón ¿verdad? es por eso que el número de masa se define como el total de la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo ¿ya? entonces el número de masa recuerden es la cantidad de protones y neutrones que hay en total en el núcleo del átomo ahora a este número de masa también se le suele conocer por si acaso como el número de nucleones tal como ustedes observan allí ¿no? y justamente en este cuadro hay una relación muy importante ¿no? el número de masa es igual al número de protones y al número de neutrones el número de protones se suele representar también con una z como vamos a ver ahorita y el número de neutrones con una N mayúscula ¿ya? muy bien entonces eso es importante recordar ahora si ustedes se dan cuenta en la ecuación que aparece allí en el recuadro rosado para poder hallar por ejemplo el número de masa yo necesito conocer dos datos la cantidad de protones y neutrones pero por ejemplo si yo quiero calcular la cantidad de neutrones yo necesito conocer el número de masa y el número de protones entonces con esta relación nosotros podemos hallar cualquiera de las tres ¿no? de las tres incógnitas de esa ecuación por ejemplo si quisiera los neutrones lo necesito al número de masa quitarle el número de protones ¿no? listo ahora tal vez te estés preguntando ya profesor ya más o menos le estoy entendiendo ¿no? el número de masa me indica la cantidad de protones y neutrones ya pero ¿cómo voy a saber en un problema cuántos protones y neutrones tienen? ¿me lo van a decir de forma literal? sí esa es una opción pero también te lo pueden dar por medio de una representación simbólica justamente esa representación simbólica de las partículas que están en el núcleo del átomo se le conoce como símbolo de núcleo notación del núcleo o simplemente notación atómica entonces aquí ustedes tienen la famosa notación atómica esta E representa el símbolo del elemento ¿no? es decir ¿a qué elemento pertenece el átomo que se está estudiando? si fuera oxígeno el símbolo sería una O si fuera el hidrógeno el símbolo sería una H esta A ya sabemos como acabamos de ver es el número de masa y esta Z justamente es lo que hemos comentado el número de protones ahora justamente esta Z se le conoce por si acaso también como el número atómico ¿ya? el Z se le conoce como el número atómico y como ustedes ven allí es el número de protones que hay dentro del núcleo ¿ya? también se le conoce por si acaso al número atómico como la carga nuclear recuerden ustedes recuerden que el protón tiene carga positiva y como es la única partícula que tiene carga dentro del núcleo por eso se le llama carga nuclear porque le da también la carga positiva a todo el núcleo ¿ya? entonces tenemos esto por aquí ¿no? entonces el número atómico es igual al número de protones pero ¿para qué más sirve este número atómico? ahí podemos escribir identifica a qué elemento pertenece nuestro átomo ¿a qué elemento pertenece nuestro átomo? o el átomo que se está estudiando mejor dicho ¿no? recuerden que el número atómico es como una huella digital que nos va a identificar ese átomo a qué elemento pertenece por ejemplo si nosotros estamos estudiando un átomo que tiene un solo protón sin temor a equivocarnos el elemento al que pertenece este átomo es el hidrógeno si yo tengo un átomo que tiene por ejemplo seis protones en su núcleo el único elemento que tiene seis protones en su núcleo es el carbono entonces el átomo que estoy estudiando pertenece al elemento carbono ¿no? por eso les digo que este número de protones nos ayuda a identificar a qué elemento pertenece el átomo que se está estudiando ¿listo? bueno y una indicación muy importante de recordar nos dice que en todo átomo neutro también el número de protones indica la cantidad de electrones que tiene tal como ustedes pueden observar allí entonces cuando a nosotros nos hablen de un átomo neutro ya tenemos que tener en cuenta que se nos está dando que el número de protones y de electrones debe ser el mismo numéricamente son iguales ¿ya? ¿y qué significa un átomo neutro? bueno un átomo neutro significa que el átomo no tiene una carga resultante o sea que todo el átomo en conjunto no tiene carga ni positiva ni negativa simplemente no tiene carga y para que eso se cumpla pues justamente la cantidad de partículas positivas y negativas que están dentro del átomo tiene que ser la misma allí se deduce eso pero profesor ¿los átomos siempre van a ser neutros? lastimosamente no en ciertos procesos químicos los átomos van a perder o ganar electrones entonces ahí ya se habla de un átomo cargado y justamente esos átomos que presentan carga se les suele conocer como guiones entonces en un guión que es un átomo cargado el número de protones y de electrones es diferente eso hay que tenerlo en cuenta porque si es diferente justamente se deduce que va a tener una carga resultante ¿no? ¿no? es un átomo con carga resultante entonces el guión es un átomo con carga resultante donde la cantidad de protones y electrones es diferente ahora ¿qué tipo de iones hay profesor? bueno existen dos existe el anión y existe el catión en el caso de catión el átomo adquiere una carga positiva y en el caso del anión el átomo adquiere una carga negativa ¿y a qué se debe que tengan esas cargas? bueno aquel catión ha perdido electrones si hay menos electrones y más carga positiva pues la carga resultante va a ser positiva obviamente ¿no? y en el caso del anión adquiere una carga negativa porque ha ganado más electrones ¿no? entonces esos son los dos tipos de iones que podemos encontrar veamos el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo nos ilustra un poquito lo que ocurre aquí tenemos la notación del átomo neutro ya la notación del átomo neutro y aquí tenemos la notación del catión fíjense que la notación es prácticamente la misma ¿cuál es la gran diferencia? en el caso del catión hay una carga positiva que está en el lado superior derecho en cambio en el átomo neutro no hay nada de esa manera yo voy a diferenciar si la notación que me están dando es de un guión en este caso de un catión o de un átomo neutro y tal como puedo observar aquí la cantidad de protones en ambos casos es la misma al igual que la cantidad de neutrones la única diferencia es la cantidad de electrones eso es diferente y profesor ¿por qué nuestro catión tiene 10? eso es muy sencillo si nosotros tomamos de referencia el átomo neutro justamente por ser neutro debe tener 11 protones y 11 electrones pero aquí en el caso del catión te está diciendo que pierde recuerda que el signo positivo indica eso que pierde electrones entonces si pierde un electrón nos estaría quedando tierra de esa manera es como se deduce de igual manera para una anión aquí tenemos la notación del átomo neutro de flúor la diferencia es la carga el anión tiene la carga negativa el átomo neutro no tiene carga la cantidad de protones es la misma al igual que de neutrones pero la gran diferencia es la cantidad de electrones en el átomo neutro el flúor al tener 9 protones también tiene 9 electrones pero en el caso del anión te está diciendo que está ganando 1 oye tiene 9 y gana 1 en total le van a quedar 10 ¿verdad? entonces de esa manera es como nosotros trabajamos con los iones para determinar su cantidad de electrones ya simplemente vamos a sumarlo a quitarle según la carga ya la cantidad de electrones que tiene nuestro átomo neutro listo hasta aquí no sé tuvieran alguna duda estimados todo está bien hasta el momento vamos bien muy bien que bueno chicos a ver el siguiente ejemplo quisiera que me comenten en el siguiente ejemplo cuánto es el número de protones neutrones y electrones que tiene este ion a ver escríbanme por el chat sus respuestas cuánto sería ya Sodi nos dice 27 32 24 ya por ahí Alessandro nos dice que tiene 27 protones Catherine nos da la cantidad de protones y electrones muy bien vamos a ver será cierto vamos a comprobar sus respuestas chicos a ver qué tal está ya muy bien primero identifiquemos nuestro número de masa que es 59 el número de protones que es el número atómico el Z es 27 entonces como tiene 27 protones y un número de masa de 59 por una simple resta yo puedo hallar el número de neutrones en este caso sería 32 muy bien y si quiero sacar la cantidad de electrones bueno muy sencillo primero tomo de referencia al átomo neutro el átomo neutro si tiene 27 protones entonces también tendrá 27 electrones pero como tiene una carga positiva significa que pierde ¿cuántos? según el número pierde 3 oye tiene 27 y pierde 3 ¿verdad? 24 electrones entonces esa sería la respuesta para este ejercicio ¿no? buen trabajo chicos muy bien muy bien trabajado ¿ya? avancemos un poquito más entonces veamos a continuación lo que son los isótopos ya hemos visto qué partículas fundamentales hay dentro del átomo y qué tipos de átomo hay según su carga ¿no? los neutros y los iones ahora vamos a ver otro tipo de átomos pero según una diferencia en la cantidad de neutrones que hay acá tenemos los famosos isótopos isótopos por si acaso son átomos del mismo elemento son átomos del mismo elemento ¿ya? pero ¿qué de particular tienen? bueno al ser del mismo elemento tienen igual número de protones eso es lógico pero lo que va a ser diferente va a ser su número de masa es totalmente diferente ¿y eso a qué se debe? justamente se debe a que la cantidad de neutrones que hay dentro del núcleo es diferente por ejemplo observen aquí acá tenemos tres isótopos que son del elemento hidrógeno si ustedes se dan cuenta el número de protones en los tres casos es el mismo pero la cantidad de neutrones es la que va a ir variando por eso su número de masa cambia profesor y cómo vamos a representar a los isótopos cómo los representan en los ejercicios pues obviamente con gráficos como los que están viendo no se representa usando la notación del núcleo por ejemplo como este es el hidrógeno tiene un protón y su número de masa sería la suma no acá tengo entonces al hidrógeno el siguiente sigue siendo hidrógeno un protón pero el número de masa es dos y para el tercero la misma historia no estos tres son isótopos de esta manera usando la notación de núcleo se reconoce de forma más sencilla porque se trata del mismo elemento y número dos tienen la misma cantidad de protones el mismo número atómico entonces de esa manera es como se suelen representar pero también existe otra forma como nombrando al elemento al que pertenece el átomo seguido de su número de masa por ejemplo este es el hidrógeno cuyo número de masa es uno el otro isótopo es también hidrógeno cuyo número de masa es dos el tercero también es hidrógeno cuyo número de masa aquí es tres entonces de esa manera también se suelen representar a los isótopos átomos del mismo elemento los tres son hidrógenos pero se resalta aquí lo que es diferente el número de masa también de esa manera se suelen representar ya hay que tener presente eso muy bien ahora todos los elementos tendrán isótopos no algunos cuantos el hidrógeno el litio el boro el carbono el oxígeno todo un grupo más entonces profesor si a mí me pidieran sacar la masa de un átomo como la podría calcular si yo veo que acá hay tres elementos tres átomos para un mismo elemento como puedo sacar esa esa masa pues eso se realiza a través de un cálculo para sacar la masa atómica relativa de un átomo mis estimados se utiliza la fórmula que aparece aquí que indica esta fórmula este signo significa la sumatoria que vamos a sumar el producto de la masa isotópica por la abundancia del isotope si el elemento tiene dos isotopos pues será dos veces o será sumar la masa del primer isotopo por su porcentaje de abundancia más la masa del segundo isotopo por su porcentaje de abundancia y todo esto dividido entre 100 de esta manera es como se sacan las masas atómicas de los elementos en la tala periódica ustedes buscan una tala periódica y buscan las masas de los elementos no todas son valores exactos enteros eso que se debe bueno primero a que a veces la masa isotópica no es un valor entero como ustedes pueden darse cuenta y número dos también se debe a que el porcentaje de abundancia también este va a ir variando con decimales con decimales y demás entonces para este ejemplo si se nos pide calcular la masa atómica de litio y ya el problema nos da este cuadro ya este es dato del problema entonces que vamos a hacer simplemente vamos a utilizar nuestra fórmula para poder calcular esta masa isotópica o esta masa promedio tal tal ustedes ven allí que se está haciendo multiplicando la masa isotópica del primero por su porcentaje de abundancia luego se le suma eso la masa este producto de la masa por el porcentaje de abundancia del segundo y todo sobre 100 solo que aquí ya bueno el 100 lo han dividido a cada porcentaje nada más de allí nos sale este valor que este es justamente la masa no la masa atómica promedio de nuestro elemento que es el litio no y ustedes pueden ver esta información en la tala periódica ya entonces de esa manera nosotros podemos calcular estas masas para nuestros para nuestros elementos siempre y cuando tengan isótopos obviamente y como les vuelvo a repetir si les piden a ustedes calcular la masa atómica es porque les van a dar información de ello que ustedes sepan cuánto es la masa isotópica o cuánto es el porcentaje de abundancia no no tendrían como saber puesto que eso se mide a través de equipos en laboratorio ya siempre va a ser información entonces entonces chicos hasta este punto hemos revisado todo lo concerniente a lo que es el átomo actual cómo está estructurado cuáles son las partículas fundamentales cómo se representan y qué tipos de átomos hay incluso cómo calcular la masa de esos átomos pero todo este conocimiento que se tiene hasta la actualidad es producto de años de investigación de muchos años y obviamente del trabajo de diversos personajes a lo largo de la historia recuerden que el átomo la historia del átomo empieza en la antigua Grecia con Leucipo y Demócrito que pensaban que todo lo que los forma o sea todo lo que pueden observar alrededor está formado por partículas pequeñas indivisibles llamadas átomos allí se acuña por primera vez el término átomo pero eso fue en la antigua Grecia mucho tiempo después ya el señor Dalton vuelve a retomar los postulados de estos antiguos pensadores griegos y en base a los experimentos que él pudo hacer propone un nuevo modelo del átomo que nos dice que el átomo es una partícula esférica indivisible indestructible que está presente en toda la materia y hasta ese punto ese conocimiento era muy bueno ya se tenía algo más claro y validado científicamente pero el problema es que con el avance de la ciencia y la tecnología ese modelo esa teoría pasa porque aparece una nueva la de nuestro amigo Joseph Thompson Thompson descubre justamente el electrón como ustedes pueden ver aquí y con eso el modelo de nuestro amigo Dalton ya se deja de usar Dalton decía que la partícula que el átomo era indivisible indestructible pues aquí Thompson está diciendo que el átomo tiene partículas aún más pequeñas y obviamente que se puede dividir entonces luego ya sigue otros aportes con el tiempo del señor Ernest Rutherford que descubre el núcleo del átomo y por supuesto también se le atribuye el descubrimiento del protón entonces ahora desde esa esfera indestructible e indivisible que Dalton concibió ahora fíjense ya se tiene un núcleo y ya se tiene alrededor lo que vendría a ser la envoltura electrónica y los electrones girando moviéndose alrededor de ella ven como se va acercando el modelo a lo que nosotros conocemos actualmente Bohr propone que esos electrones están moviendo en órbitas de energía es decir que el movimiento que los electrones presentan alrededor del núcleo ya se este se debe a que estos átomos o estos electrones están girando en zonas que tienen una energía definida y si un electrón quiere pasar de esta zona a otra mayor o a otra menor necesita nuestro electrón ganar o perder energía entonces Bohr está empezando a colocar los cimientos de lo que sería más adelante la mecánica cuántica y justamente con el avance de la física con el estudio de lo que es el espectro electromagnético el espectro electromagnético el comportamiento dual del partícula y onda que tienen las partículas subatómicas como el electrón del principio de incertidumbre de Heisenberg que nos dice que no se puede conocer con exactitud la posición y lo que es la trayectoria y la velocidad disculpen de un cuerpo en este caso del electrón todos esos conocimientos toma nuestro amigo Schrödinger Erwin Schrödinger para postular lo que es su famoso modelo mecánico cuántico ¿Y qué nos dice Erwin Schrödinger? en este modelo mecánico cuántico nos dice que nuestro átomo está formado por un núcleo donde se encuentran cargas positivas que son los protones las cargas neutras que son los neutrones y que alrededor de ese núcleo hay zonas donde hay una máxima probabilidad de hallar electrones a eso él le llama orbitales así que hay que hacer una diferencia los orbitales son regiones del espacio zonas del espacio cercanas al núcleo obviamente región del espacio donde hay una máxima probabilidad una máxima probabilidad de hallar electrones ¿no? máxima probabilidad de hallar electrones entonces justamente Erwin es esto lo que postula ¿no? Erwin Schrödinger es lo que postula los famosos orbitales atómicos son regiones del espacio no se puede saber con exactitud aquí está el electrón sino que solamente se habla de una región donde hay una gran probabilidad de hallarlos recuerden que los electrones están moviendo constantemente y como los electrones no tienen una trayectoria definida como Bohr y otros pensaban es por eso que justamente no se puede determinar con precisión su ubicación por eso se habla de una región de máxima probabilidad de hallar y justamente este modelo es el que actualmente rige el conocimiento ¿quién sabe que de aquí a años posteriores tal vez este modelo pueda evolucionar en uno que nos dé una mayor precisión de lo que está ocurriendo en el núcleo del átomo o a nivel atómico con esas partículas y justamente la piedra angular de toda la mecánica cuántica es justamente la famosa ecuación de onda propuesta por Erwin Schrödinger una ecuación un poquito compleja como pueden observar pero como toda ecuación ustedes saben que tiene variables esas variables como saben también tienen un conjunto solución es decir un conjunto de valores que pueden dar solución a dicha ecuación justamente esas variables ¿no? y los valores que pueden tomar dichas variables para dar solución a esta ecuación de onda es lo que se conoce como los famosos números cuánticos entonces nosotros tomamos estos conocimientos que son netamente del campo de la física para poder explicar cómo es que los electrones se distribuyen ¿no? en alrededor del núcleo entonces a partir de aquí vamos a ver lo que son los números cuánticos y estos nos van a ayudar a comprender cómo se realiza la configuración electrónica ¿para qué es importante eso profesor? bueno gracias a la configuración electrónica uno puede saber cómo los electrones están distribuidos y así puede uno saber cuál va a ser su comportamiento químico porque algunos elementos reaccionan muy bien con otros y otros no el secreto está en la configuración electrónica en cómo los electrones están distribuidos ¿ya? por eso es muy importante esta parte entonces vamos a ver cuáles son esos números cuánticos el primero de ellos se le conoce como el número cuántico principal y este número cuántico va a definir dos cosas para el electrón define el nivel de energía define el nivel de energía recuerden que las zonas donde van a estar los electrones son zonas energéticas entonces cada zona energética se le llama nivel de energía entonces este número cuántico principal para el electrón va a definir eso el nivel de energía pero también este número cuántico para el orbital puede definir otra cosa el tamaño ¿qué tan grande es esa región? puede ser pequeña puede ser grande entonces el número cuántico principal para nuestro electrón va a definir lo que es el nivel de energía ¿cuál es el nivel de energía? pero para el caso del orbital va a definir el tamaño de esa región del espacio como este número cuántico es una de las variables para que pueda resolver la ecuación de onda tiene que tomar algún conjunto de valores y los valores que puede tomar son precisamente todos los números naturales obviamente desde el 1 y se va hasta el infinito no hay restricción alguna solamente que sean números naturales ahora a veces en los exámenes nos preguntan ¿cuánto es la cantidad de electrones máxima que puede hallar en un nivel de energía entonces eso nosotros lo podemos hallar por medio de la siguiente fórmula 2n al cuadrado donde n obviamente es el número cuántico principal por ejemplo en el primer nivel ¿cuántos electrones podré hallar? si uso la ecuación pues obviamente voy a poder hallar solamente dos electrones en el nivel 2 ¿cuántos electrones podré hallar? en este nivel 2 reemplazando en la fórmula sería 8 entonces en ese nivel 2 voy a encontrar 8 electrones ¿no? 8 electrones en el nivel 3 ¿cuántos electrones podré encontrar como máximo aquí reemplazando sería 18 y así sucesivamente ¿no? entonces esta formulita que aparece aquí si sería bueno que la tengan presente para saber cuántos electrones como máximo hay en cada nivel de energía ¿no? muy bien el siguiente es el número cuántico secundario llamado asimutal representado por esta L L minúscula ¿no? y al igual que el principal este número cuántico va a definir dos cosas primero para el electrón y luego para el orbital ¿no? ¿qué define para el electrón el número cuántico secundario? define el subnivel de energía define el subnivel de energía pero ese mismo número cuántico para el orbital define otra cosa la forma del orbital ¿qué forma tiene esa región? hay formas esféricas hay formas dilobulares hay formas más complejas entonces este número cuántico es lo que define ¿qué valores puede tomar? bueno el número cuántico secundario puede tomar valores que van desde el cero hacia adelante ¿no? o sea todos los enteros positivos incluyendo el cero pero esto tiene una restricción puede tomar hasta un valor antes hasta un valor antes del nivel quiere decir que el valor numérico del subnivel depende del primer número cuántico por ejemplo si el n es igual a 1 ¿qué valores puede tomar el l? solamente cero porque es hasta 1 antes en el nivel 2 ¿qué valores puede tomar el l? el cero y el 1 siempre uno antes en el nivel 3 ¿qué valores puede tomar el l? 0 1 y 2 y así sucesivamente ¿no? Continúo ahora a estos valores a estos subniveles que toman valores 0 1 2 3 en adelante se les suele representar con letras al subnivel 0 la letra S al subnivel 1 la letra P al subnivel 2 la letra D al subnivel 3 la letra F y así sucesivamente ¿y por qué hago hincapié en esto de las letras? porque si ustedes recuerdan esas letras ustedes ya las han visto en algún lugar son justamente las letras que van a dar origen a la famosa configuración electrónica ¿verdad? entonces ya saben qué significan las letras en esa configuración electrónica representa el subnivel de energía entonces para esas cuatro primeras que son las que se utilizan en la configuración electrónica es importante recordar la equivalencia el subnivel S toma el valor de 0 el subnivel P el valor de 1 el subnivel D el valor de 2 y el subnivel F el valor de 3 son los más usados muy bien continuemos luego tenemos el número cuántico magnético este tercer número cuántico igual va a definir dos cosas para el electrón define el orbital es decir la región del espacio donde es muy probable de encontrar a nuestro electrón pero también para el orbital define qué cosa su orientación en el espacio ¿no? su orientación espacial ¿no? recuerden que estas zonas pueden ser zonas tridimensionales entonces justamente este número cuántico nos va a indicar cómo es que se orientan esas regiones en el espacio en el eje x en el eje y o en el eje z como ustedes pueden observar allí en el p y p z o p x en los tres ejes coordenados ¿no? en el caso de los orbitales de la forma dilobular que son los orbitales del p del subnivel p en el caso del orbital s es un poco más sencillo porque es esférico solamente la orientación es la misma ahora ¿qué valores puede tomar este número cuántico magnético? pues los valores que toma va a depender del número cuántico secundario es decir van desde menos l hasta más l toma a todos los enteros que están entre el valor positivo del l y el valor negativo del l por ejemplo si nuestro nivel es cero el valor del m su l va desde menos cero a cero solamente cero si el l es igual a uno los valores del m su l van desde menos uno hasta más uno es decir menos uno cero si el l es igual a dos entonces este m suele va a ir desde menos dos hasta más dos y así sucesivamente y justamente estos valores que aparecen aquí se va a indicar el número de orbitales que tiene nuestro subnivel el número de orbitales por subnivel el subnivel cero que tiene la letra s solamente tiene un orbital que toma el valor de cero el subnivel p tiene tres orbitales tal como estamos viendo en la figura que tiene que toma tres valores el menos uno la orientación en el eje y cero que es la orientación en el eje z y más uno que es la orientación en el eje x tres orbitales el subnivel dos o subnivel de tiene cinco orbitales y cada uno de ellos toma estos cinco valores va tomando cada uno un valor y así sucesivamente se va construyendo y justamente todo ese resumen está aquí en este cuadro en este cuadro que es muy importante que lo tomen en cuenta ya este cuadro es un resumen de los tres números cuánticos que hemos visto hace un momento para un nivel igual a cuatro los valores de L como hemos visto pueden ser cero uno dos y tres pero estos valores cero uno dos y tres toman como representación una letra S P D y F ahora cuántos orbitales voy a encontrar eso depende del número de valores que tenga el número cuántico M su L si ustedes recuerdan cuando el L era igual a cero el M su L es cero o sea solamente hay un orbital que toma el valor de cero si si el M si el L es dos es uno disculpen como está aquí en el caso del P los valores que puede tomar el M su L son menos uno cero y más uno puede puede tomar tres lo que indica que el sub nivel P tiene tres orbitales si el número secundario es dos entonces el número magnético temará los valores de menos dos menos uno cero más uno y más dos es decir que en el sub nivel D puede encontrar cinco orbitales y de igual manera con el F en el F voy a encontrar hasta siete orbitales atómicos ven entonces aquí vemos la relación entre los tres números cuánticos principales ahora nosotros también podemos observar algo más con respecto a los electrones ya ahorita para que puedan salir o puedan tomar su descanso chicos ya en un orbital la cantidad de electrones máxima que hay es dos en un orbital la cantidad máxima de electrones es dos entonces si acá hay un orbital la cantidad de electrones máxima que voy a encontrar van a ser dos si en el P hay tres orbitales pues la cantidad máxima de electrones que encontraré en P será seis en D hay cinco orbitales pero como en cada uno máximo hay dos en total en el subnivel D encontraré diez y de igual manera en el F que encontraré catorce y esto se representa de esta manera y esas letras y esos exponentes ustedes también lo conocen muy bien porque son precisamente las letras y exponentes que aparecen en la configuración electrónica el S2 el P6 el D10 y el F14 listo chicos entonces hasta aquí lo vamos a dejar tienen tiempo para que tomen su receso voy a pausar la grabación en este instante bien chicos después de un merecido descanso continuamos con nuestra clase entonces hasta aquí hemos estado viendo lo que son los números cuánticos que es lo que definen para un o este para un electrón y lo que definen para un orbital hemos visto también cuáles son los posibles valores de los números cuánticos dependiendo las restricciones que tengan del número cuántico anterior y por supuesto también estamos viendo qué es lo que significa cada uno de esos valores justamente habíamos visto en el caso del L los valores que puede tomar el subnivel o el número cuántico secundario nos indica cuántos subniveles hay en un nivel determinado por ejemplo en el ejemplo que estamos viendo en el cuadro para el nivel 4 hay 4 valores que puede tomar el número cuántico L por lo tanto para el cuarto nivel hay 4 subniveles ahora cada subnivel tiene una cantidad de orbitales determinada que viene dado por el número de valores que puede tomar el número cuántico magnético en el caso del L igual a 2 es decir del subnivel D nos damos cuenta que hay 5 orbitales porque el subnivel o el número cuántico magnético puede tomar 5 valores que van desde menos 2 hasta más 2 y así sucesivamente y si a eso le añadimos lo que comenta aquí lo que habíamos puesto aquí en pisar en la pantalla que en un orbital la cantidad máxima de electrones siempre va a ser 2 entonces por una simple multiplicación yo estoy sacando cuántos electrones hay como máximo por cada subnivel ojo esto es por subnivel ya y justo les comentaba que estas letras o estas notaciones S2 P6 D10 y F14 son las que nosotros solemos encontrar en nuestra configuración electrónica entonces con esto ustedes van viendo cómo se va preparando el terreno para lo que vendría a ser justamente la configuración electrónica bien entonces eso es lo que habíamos visto y vamos a continuar ahora con el cuarto número cuántico ya vamos a continuar con nuestro cuarto número cuántico bien entonces el cuarto número cuántico es el número cuántico este spin ya había un pequeño error debe ser número cuántico spin acá dice magnético número cuántico spin ya debe ser así spin y este número solamente va a definir una cosa para el electrón para el electrón define el orbital el giro disculpen define el giro del electrón ya define el giro del electrón en su propio eje entonces si nosotros observamos desde aquí desde la parte superior no si pudiéramos ver cómo es que gira ya veríamos que existen dos tipos de giro el horario y el antihorario siendo el horario este y siendo el antihorario el de acá abajo entonces para cada tipo de giro que presenta el electrón existe un valor numérico que lo representa en el caso del giro horario el valor es menos un medio y en el caso del giro antihorario más un medio y según esta gráfica como observamos nos dice que en un orbital listo en un orbital los dos electrones deben tener spin opuesto uno debe ser horario y el otro antihorario y justamente esto se representa por medio de flechas una flecha hacia abajo indica un spin negativo una flecha hacia arriba una flecha hacia arriba indica lo que es un spin positivo entonces allí tenemos justamente eso ya entonces los orbitales se pueden representar como ustedes observan de esta manera por medio de rectángulos o líneas en todo caso cuando yo observo un rectángulo de esta manera significa que mi orbital está lleno porque ya encuentro la máxima cantidad de electrones que son dos y solamente hay un electrón en ese orbital pues estará semilleno y si no hay nada está la base pero también a su vez existen otros conceptos asociados cuando en un orbital hay dos electrones juntos se le dicen que los electrones están apareados electrones apareados cuando solamente hay uno se dice que el electrón está desapareado eso es importante tener en cuenta porque a veces estos conceptos se nos suelen preguntar entonces veamos un ejemplo para este ejemplo se nos pide los números cuánticos del último electrón del escándulo del último electrón y ahí nos dan de dato la configuración electrónica ojo el problema nos da de dato la configuración porque aún en la clase no estamos hablando de cómo es esa configuración y cómo se construye por eso es que el problema lo da de dato en los ejercicios que ya tenemos para desarrollar más adelante nosotros vamos a tener que hallar esa configuración pero aquí nos da el problema de dato y yo les pregunto a ver por medio del chat me contestan en qué parte de toda esa configuración creen ustedes que se encuentre en el último electrón a ver ustedes contéstenme será en el 3D en el 4S en el 3P dónde está el último electrón muy bien entonces por ahí veo que la mayoría dice el 3D por ahí algunos todavía me dicen que es el 4S vamos a ver la diferencia porque eso también es algo que los estudiantes suelen confundirse cuando hacen la pregunta ¿no? vamos a ver entonces cuando te hablan del último electrón de la configuración de un elemento en particular el último electrón se encuentra en el último término de la configuración entonces la respuesta sería el 3D porque ahí está el último electrón a lo último de la configuración pero van a haber casos en los cuales puede ser el 4S ¿y cuándo? cuando el problema nos hable sobre el electrón más externo el electrón de mayor energía allí podremos hablar acerca de eso el electrón de mayor nivel de energía ahí podremos hablar del 4S pero por lo general a nosotros en los ejercicios se nos preguntan por los electrones del último electrón los números cuánticos del último electrón y como son del último electrón ¿no? se supone que deben estar en el último de la configuración electrónica ¿ya? eso es muy importante que lo tengan en cuenta entonces vamos a ver cuál es la solución ¿no? cómo sería la solución entonces ustedes allí están observando que la última parte de la configuración el 4S y el 3D lo he separado lo estoy representando en forma de orbitales como el S solamente tiene un orbital por eso hay una sola línea como el D tiene cinco orbitales por eso le coloco cinco líneas y cada una con su valor respectivo en el S te dice que hay dos electrones ya sabemos que deben estar con espino opuesto en el D solo hay un electrón aquí está entonces este es el último electrón y profesor ¿cómo voy a sacar los números cuánticos? para poder hacer eso tú necesitas saber qué significan esta combinación de números y letras el número que está delante de una letra representa el nivel de energía es decir representa el primer número cuántico ¿te acuerdas? la N la S como habíamos visto ¿qué representa? el subnivel de energía ¿verdad? el subnivel de energía la famosa L ¿qué representa el exponente? los electrones que hay en el subnivel pero si yo quiero saber en qué orbital se encuentra me conviene esta notación aquí vemos que está en el orbital menos 2 el M su L y por la flecha hacia arriba yo puedo ver su giro giro positivo aquí entonces me están dando el número cuántico spin entonces si nosotros sacamos esa información ¿qué sería? ese electrón está en el tercer nivel porque está en el 3D ¿verdad? está en el subnivel D que representa la letra 2 o que representa el número 2 disculpen ahora dentro del D hay 5 orbitales se encuentran en el orbital menos 2 según lo que estoy viendo de ahí sale y como tiene un giro positivo significa que su spin es positivo más un medio entonces de esa manera chicos es como se puede determinar los números cuánticos pero como ustedes se están dando cuenta para poder hacer eso yo necesito la configuración electrónica y ya tengo todas las herramientas necesarias necesarias para poder trabajar o abordar lo que es el tema de configuración electrónica que es lo que vamos a ver ahorita bien entonces para la configuración electrónica existen 3 reglas muy importantes recuerden que la configuración electrónica nos indica cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo ¿no? en qué niveles en qué subniveles y en qué orbitales como estamos viendo el primer principio se llama el principio de exclusión de Paul ¿qué nos dice? que dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos idénticos para un mismo electro para un mismo átomo ¿ya? entonces vamos a ponerlo aquí eso ¿no? dos electrones no pueden tener tener los cuatro números cuánticos idénticos para un mismo orbital ¿no? para un mismo átomo por ejemplo yo voy a analizar un elemento el helio su configuración electrónica es 1s2 este 1s2 se puede representar así 1s una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo si yo quiero sacar los números cuánticos de estos dos electrones para el primero que tiene el spin positivo su nivel es el 1 el subnivel es el 0 ese 0 ¿recuerda? el orbital 0 el único orbital que tiene el s y el spin positivo el subnivel también y el orbital también pero ¿cuál es la diferencia? el spin ¿verdad? entonces el principio de exclusión de Pauli nos dice justamente que dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos idénticos para un mismo átomo es imposible no debería darse ¿ya? ahora este principio lo puede interpretar de otra manera en un orbital los dos electrones que se van a colocar deben tener espines opuestos ¿no? entonces podemos colocarlo aquí en un orbital los dos electrones se deben colocar con espines opuestos ¿no? o con giros opuestos ¿no? que viene indicado por la flecha esto es obviamente por un tema de estabilidad en el átomo por eso es que se habla de este principio ¿ya? tenganlo presente el siguiente principio es el de la máxima multiplicidad este principio nos enseña a cómo llenar los electrones en subniveles que tienen tres a más orbitales ya no solamente en un orbital por ejemplo analicemos este este caso de acá imaginen que este es el 2 s2 2 p3 entonces si yo lo separo acá tengo el 2 s y acá tengo el 2 p el s tiene un orbital y aquí estoy colocando sus dos electrones con espino opuesto como dice el principio de paul ahora estos otros tres que están en el p yo los puedo colocar así como aparece aquí o lo puedo colocar como aparece aquí abajo cuál de las dos formas es la correcta pues ya la diapositiva te lo dice la primera y la pregunta es por qué porque el principio de máxima multiplicidad nos dice lo siguiente ya en subniveles que tienen varios orbitales como es el p el d o el f primero se debe semillenar semillenar cada orbital con spin positivo por acuerdo con spin positivo por eso la primera opción es la correcta la segunda no porque acá estoy colocando un spin negativo ahora veamos el segundo ejemplo el segundo caso qué pasa si yo tengo esta configuración y quiero distribuir los cuatro electrones ahora en el p esta forma es correcta esta también profesor pero aquí hay cuatro electrones qué debo hacer cuál es la correcta pues obviamente la que es la primera la que está marcada con el check verde por qué por qué profesor si cada una de ellas primero se ha colocado un spin positivo como dice aquí ah pero acá viene el error ya si hay más electrones por distribuir se se completan los orbitales con spin negativo con spin negativo ves entonces por eso la primera es la correcta como 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 ya llené tres electrones en el primer orbital me falta el cuarto entonces voy a completar el orbital y lo hago con spin negativo no lo puedo hacer con spin positivo porque si no estaría en contra del principio de pauling ya por eso es la observación así que tenganlo presente igual todo esto está quedando grabado para que después lo puedan revisar si desean con un poco más de calma finalmente el principio de la fauling nos dice cómo construir la configuración electrónica cómo los electrones se van llenando en los niveles y subniveles de energía y como vemos va de los subniveles de menor energía a subniveles de mayor energía profesor y cómo yo voy a saber por ejemplo que el 1S tiene menor energía que el 2S o que el 2S tiene menor energía que el 2P o que el 2P menor energía que el 3S o que el 3S menor energía que el 3P para eso en este principio para calcular la energía que puede tener un subnivel se usa el concepto de energía relativa y esta energía relativa viene dada por la siguiente ecuación pequeño laxus ahora si el número cuántico principal o sea el nivel más el valor del secundario subnivel por ejemplo veamos por qué la configuración electrónica primero empieza con el 1S luego con el 2S luego con el 2P luego con el 3S y luego con el 3P por qué esta configuración es la correcta por qué sigue ese orden entonces vamos a calcular la energía relativa para cada uno y así nosotros nos daremos cuenta del porqué en el S tú sabes que toma el valor de cero entonces la energía relativa sería uno más cero uno para el siguiente el S toma el valor de cero dos más cero es dos el P toma el valor de uno dos más uno es tres el S es cero tres más cero es tres el P vale uno tres más uno cuatro entonces si tú te das cuenta los electrones se van colocando de menor a mayor energía relativa eso es lo que nos dice el principio y justamente esta regla memotécnica que se conoce con el nombre de la regla de Sarrus es la que nos da justamente la forma la secuencia de cómo debe ir la configuración electrónica ahora por acá tú puedes observar que el 2P y el 3C tienen el mismo valor de energía profesor en este caso ¿por qué el 2P se puso primero? muy sencillo porque cuando dos subniveles tienen la misma energía relativa el que tenga menor valor de nivel será el de menor energía solo en esos casos de que haya un empate en la energía relativa entonces a partir de esto mis estimados jóvenes se construye la configuración electrónica que ustedes conocen muy bien el 1S2 el 2S2 el 2P6 el 3S2 el 3P6 el 4S2 el 3D10 el 4P6 el 5S2 el 4D10 el 5P6 el 6P6 el 6S2 el 4F14 el 5D10 el 6P6 y así continúa hasta el 7 ¿verdad? porque es bastante ¿ya? eso es importante tener en cuenta ¿bien chicos? entonces ya con esto podemos ir abordando ciertos ejercicios por ejemplo por ejemplo aquí se nos pide que para nuestro fósforo hagamos la configuración electrónica y que a partir de ello determinemos cuántos niveles llenos hay subniveles llenos hay cuántos orbitales incompletos hay y cuántos electrones desapareados hay esta es una pregunta tipo examen como ya sabemos ahora hacer la configuración ya no nos dan de datos ahora este átomo tiene 15 protones pero como el átomo no nos dicen nada se supone que es neutro y al tener 15 protones se supone que debe tener 15 electrones hacemos la configuración para estos 15 electrones ahí están 15 electrones puedes sumar todos los exponentes y vas a darte cuenta que suman 15 ahora a partir de aquí vamos a sacar lo que nos piden primero ¿cuántos niveles llenos hay? bueno para sacar la cantidad de niveles llenos yo uso la formulita que les enseñé ¿verdad? la cantidad de electrones máxima es igual a 12 en el cuadrado ¿verdad? 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 con esto yo puedo saber si hay cuántos electrones están llenos cuántos niveles están llenos o no para el nivel 1 la cantidad máxima de electrones debe ser 2 para el nivel 1 que es solamente esto la cantidad de electrones máxima es efectivamente 2 entonces el primer nivel está lleno el segundo nivel si reemplacen la fórmula sería 8 para nuestro segundo nivel ¿cuántos electrones hay solamente en el nivel 2? 8 efectivamente correcto está lleno para el tercer nivel si uso la fórmula deben haber 18 pero la pregunta es ¿cuántos electrones hay en este tercer nivel? si nos damos cuenta solamente hay 5 por lo tanto el nivel 3 no está lleno solamente el 1 y el 2 por lo tanto el número de niveles llenos debe ser efectivamente 2 ¿se dan cuenta? así de sencillo en la B para ver el número de subniveles llenos para ver el número de subniveles llenos ¿qué voy a hacer? recuerda que los subniveles vienen representados por las letras y para que el subnivel esté lleno en el S deben haber 2 en el P deben haber 6 en el D deben haber 10 y en el F deben haber 14 electrones veamos este S tiene sus 2 electrones entonces acá va un subnivel lleno este S de aquí del 2S también está lleno del 2P este P6 también está lleno en el 3S2 también está lleno acá veo que hay un P3 este P3 está lleno pues obviamente no lo está no lo está P3 deberían haber 6 ¿cuántos subniveles yo en encuentro entonces? solamente 4 la C ¿cuántos orbitales incompletos hay? muy bien ¿dónde voy a buscar los orbitales incompletos? es decir orbitales semillenos pues los orbitales semillenos los voy a buscar dónde están los subniveles que no están llenos en este caso en el 3P aquí deben estar los orbitales semillenos tú sabes que el P tiene 3 orbitales y aquí según la regla de Haan deberían colocarse los 3 electrones así semillenando cada uno con spin positivo aquí claramente podemos observar cuántos orbitales semillenos hay después nos preguntan cuántos electrones desapareados hay recuerda que los electrones desapareados son aquellos electrones que están solos en el orbital y vemos que efectivamente hay también 3 electrones solos en el orbital entonces solamente hay 3 electrones desapareados listo chicos entonces de esa manera es como nosotros realizamos la configuración electrónica y como a partir de ella podemos sacar información sobre cuántos niveles llenos subniveles llenos orbitales semillenos y electrones desapareados tiene ya casi para terminar con estas dos últimas láminas la configuración electrónica y las reglas que hemos visto para construirla pueden presentar excepciones en la existen muchas excepciones desde este punto de la configuración la pre nos indica que al menos debemos conocer ustedes dos de ellas cuál la configuración electrónica que acaba en D4 o la configuración electrónica que acaba en D9 estas dos formas son inestables además que cuando se cerciora en el átomo a través de las mediciones experimentales si realmente se cumple esta configuración no no es así realmente la configuración que presentan los átomos que acaban en D4 o en D9 es esta es D5 o sería D10 esta configuración es la más estable entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la configuración de nuestros átomos porque si nosotros vemos que acaba en D4 y en D9 un electrón del S pasa a semi llenar el subnivel D o pasa a llenarlo completamente por eso es que aquí estas dos son excepciones a la regla de Asbao porque se supone que dos electrones primero se llenan en el subnivel de menor energía y luego se llena el otro pero por un tema de inestabilidad que les estoy explicando es que la configuración real sería en ambos casos esta para el cromo y para el cobre listo recuerden que estas secciones solo se utilizan o solo se cumplen en átomos neutros si ustedes tienen un ion el ion puede acabar en D4 o el ion puede acabar en D9 allí no hay ningún problema por si acaso ahí no hay problemas ya y ya que estamos hablando de los iones profesor y como realiza la configuración electrónica de un ion ah muy bueno que es lo primero que debo hacer para hacer la configuración electrónica de un ion primero tengo que hacer la configuración electrónica del neutro tengo que realizar la configuración electrónica del átomo neutro es lo primerito que debo de hacer entonces en el caso del cobre como sería 1 s2 2 s2 2 p6 van 10 hasta allí 3 s2 3 p6 4 s2 hasta allí van 20 3 de 9 ya pero como es una configuración anómala no lo correcto debería ser que sea 4 s1 3 de 10 esta es la configuración del átomo neutro de cobre ahora como sería la configuración del ion cuando le vamos a quitar un electrón aquí el segundo paso nos dice que hacer se añade en el caso de que sea anión o quita en el caso que sea un cation electrones empezando por el nivel de mayor energía en este en este caso cuál es el nivel de mayor energía el que tiene mayor valor de n el 4 s entonces por aquí yo le voy a quitar su electrón como quedaría la configuración del cation cobre 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 ya le quite su electrón 3d10 y ya tengo la configuración del idioma veamos un ejemplo más cómo sería para el hierro de igual manera empiezo con la configuración del átomo neutro 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 van 20 3d6 aquí están mis 26 electrones ahora dice que le voy a quitar 2 de dónde le quito del nivel mayor y quién es el mayor en toda esta configuración el 4 cómo quedaría 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 no 4s0 disculpen 3d6 3d6 y esa sería la configuración electrónica de nuestro catión si hubieran más electrones que quitar como el 4s ya no tiene entonces le quitaría el siguiente al 3d le quitarían los electrones restantes en el caso que se quitaran más electrones entonces de esa manera es como nosotros vamos a realizar la configuración electrónica de un catión o de un anión también el mismo procedimiento listo chicos y con eso estaríamos finalizando la parte teórica de esta clase a ver me imagino que tienen consultas aquí yadira nos dice una a ver vamos a ver nos dice que en la pregunta 3 de los ejercicios propuestos me imagino que son los de la casa vamos a ver justamente eso en un momento vamos a ver y tratar de dar la solución yadira para que podamos ver bueno eso es cierto tendríamos que especificar los ejercicios propuestos son los 5 ejercicios o 4 que normalmente se les deja de tarea entonces me imagino que de eso se estará hablando yadira por favor si me confirmas sería lo ideal ya vamos a verlo entonces en un momento más adelante para poder trabajar trabajar ahora vamos a empezar entonces chicos con lo que es la parte de este la parte de lo que es los ejercicios propuestos los ejercicios los ejercicios simplemente para no estarnos confundiendo mucho vamos a ir resolviendo cada uno de ellos y si me gustaría que por favor me vayan compartiendo sus respuestas por ejemplo en la pregunta número uno qué respuesta creen que es correcta añadir a me dice que sería a ver no me están diciendo que es la c la mayoría no muy bien excelente chicos muy buena su interpretación el problema número uno nos habla acerca del átomo que es la partícula mínima que representa un elemento y justamente nos dicen que con respecto al átomo determinemos la alternativa incorrecta a nos dice que el núcleo representa la masa del átomo representa su masa correcto en la envoltura electrónica su volumen la b nos dice que las partículas que se encuentran en el núcleo se les denomina nucleones claro de allí el término nucleones porque están en el núcleo según el modelo actual los electrones giran en órbitas definidas esto es incorrecto esto es lo que había propuesto Rutherford incluso en algún punto también Bohr pero sabemos que la mecánica cuántica nos dice que los electrones se mueven pero no en órbitas sino en regiones y se habla de un modelo probabilístico más que de otra cosa entonces en la uno la respuesta debería ser la letra C en el ejercicio dos chicos ¿qué alternativa han encontrado en el ejercicio dos? Jim me dice que es la B y la gran mayoría creo que también me dice lo mismo vamos a analizar cada uno de ellos para saber si realmente es la B o no muy bien nos dice aquí lo siguiente nos hablan de los núcleos cómo se representa ¿no? y justamente con respecto a cada uno de estos núcleos hay que determinar si el valor de verdad de cada enunciado el primer núcleo que es este de aquí nos dice que tiene 20 protones y nosotros analizamos un número atómico que se encuentra en la parte inferior izquierda efectivamente la cantidad de protones es 20 si hacemos una resta del número de masa con el número de protones sería 40 el número de masa menos 20 que es el número atómico y efectivamente eso también nos da 20 entonces tiene 20 protones y 20 neutrones en el núcleo primer enunciado verdadero segundo enunciado nos dice que estos dos elementos son isótopos porque ambos tienen el mismo número de nucleones estos dos son isótopos pero no porque tienen el mismo número de nucleones sino que son isótopos porque tienen el mismo número de protones ya mismo número de protones por eso son isótopos segundo enunciado entonces sería falso el tercero nos dice que este catión tiene 26 protones correcto 30 neutrones correcto la resta 56 menos 26 nos da 30 y nos dice que tiene 29 electrones aquí está el error porque la cantidad porque la cantidad de electrones no sería 29 sino sería 23 no tiene 26 la carga positiva indica que pierde pierde 3 sería entonces disculpen 23 electrones me faltó completar 26 menos 3 segundo enunciado falso y como ustedes bien dijeron la clave sería la letra B de barco buen trabajo chicos muy buen trabajo en la pregunta 3 que alternativa creen que la correcta en la 3 muy bien la mayoría nos dice que es la C casita cremita muy bien vamos a ver nos piden o nos hablan de la masa atómica relativa del átomo y nos piden aquí que para dos isótopos de un elemento nos dan su número de masa y su porcentaje de abundancia de cada uno calculemos la masa atómica relativa de este elemento muy bien entonces ya sabemos que es la masa del primero por su porcentaje de abundancia más la masa del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia y todo esto dividido sobre 100 ¿verdad? tal como decía la fórmula haciendo el cálculo matemático esto nos queda aproximadamente 24,04 clave en la pregunta 3 la C de casa buen trabajo chicos en la 4 ¿cuál sería su clave? ¿cuál combinación no es correcta? excelente es la D Dante ahí está muy bien en la 4 la alternativa incorrecta para la combinación de números cuánticos es la letra D ¿por qué profesor? porque hemos dicho que el número cuántico principal limita los valores del número cuántico secundario si el N es igual a 2 los valores que puede tomar el L son 0 y 1 entonces este número 2 no estaría correcto por lo tanto esa es la combinación de números cuánticos incorrecta ¿no? básicamente por eso buen trabajo chicos en la 5 ¿cuál creen que es la clave? en la 5 me dicen que es la B vamos a ver no bebecita a ver vamos a ver la 5 aquí nos hablan de los números cuánticos ¿no? del nivel y subnivel y me dicen que para el nivel 4 el N 4 determina la cantidad de subniveles o sea los valores que puede tomar L como es 4 sabemos que empieza desde el 0 y toma todos los naturales pero siempre uno antes todos estos son los valores y como ustedes ven aquí hay 4 valores por lo tanto hay 4 subniveles entonces en el cuarto nivel encuentro 4 subniveles de energía ya está para el nivel 3 se dicen que determine cuántos orbitales hay muy bien para el nivel 3 los valores de L que pueden tomar 0 1 y 2 los orbitales o el número de orbitales viene dado por el número cuántico magnético el S ya saben que es el subnivel 0 el subnivel 1 es el P y el subnivel 2 es el D en el subnivel 0 o S solamente hay un orbital en el subnivel P hay 3 orbitales como ya hemos visto y en el D habrían 5 cuántos orbitales hay entonces en total 9 orbitales ¿verdad? 9 orbitales entonces la respuesta sería 4 y 9 la clave como bien dijeron en la 5 sería barco muy bien chicos en la pregunta 6 elevarlo al cuadrado multiplicarlo por 2 sería tal vez o al cuadrado al cuadrado hay que tener cuidado el cuadrado no sería tan rápido porque si no imagínate 4 cuadrado de la día 16 pero también es una forma ¿no? de sacarlo en global en la C me dicen que es la alternativa a la C exacto así es Omar muy bien es como ayer el número de electrones pero sin el 2 efectivamente muy bien en la 6 entonces la clave sería la C me dicen por allí algunos vamos a ver si es cierto o no en esta pregunta número 6 se dice ¿cuál de las distribuciones que aparecen aquí no cumple con alguno de los principios? bueno la primera sí porque los electrones están llenando de menor a mayor energía tal como hemos visto en el segundo parece que también cumplen con el principio de APAO pero a ver aquí este Px Py y Pz ustedes saben que son los orbitales y según vemos se están colocando dos en cada uno entonces también cumple el principio pero aquí en el C fíjense cuál es el error este 3P también están los tres electrones pero fíjense acá yo estoy colocando dos aquí solamente uno y en el tercero no coloco nada esta distribución estaría mal porque no cumple la regla de disculpen de Hand no cumple con la regla de Hand recuerda que Hand decía que primero hay que semi llenar todos los orbitales que se puedan y si aún quedan más electrones recién los completamos así es el de máxima multiplicidad o la regla de Hand Efectivamente es el principio de máxima multiplicidad o regla de Hand también llamada en honor al físico que lo postuló en las siete cuál sería la clave chicos en las siete sería la 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 vamos a ver en las siete nos dice lo siguiente nos dan el manganeso símbolo del manganeso con su número atómico y nos piden que determinemos los números cuánticos del último electrón ya recuerden que el último electrón se encuentra a lo último de la configuración al último electrón configurado tal vez debería haber dicho mejor para que no haya esa ambigüedad pero creo que la mayoría entendió la idea 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 hasta aquí van con el 4 s2 van 20 3 d5 aquí están los cinco últimos electrones vamos a verlo con más detalle el d tiene cinco orbitales menos 2 menos 1 0 más 1 y más 2 como hay cinco electrones ya saben que por el principio de máxima multiplicidad hay que ir colocando primero cada uno con spin positivo y justamente aquí encontramos nuestro último electrón ¿cuáles son los números cuánticos para este? nivel 3 subnivel d que es el número 2 está en el orbital más 2 y como está con una flecha hacia arriba spin positivo más 1 medio y sería en las 7 la alternativa la letra d de dado tal como han comentado si piden el último electrón se supone que de la configuración electrónica por eso agarramos el último por eso les digo que ahí la forma de redacción tal vez haya podido confundir un poco porque capaz la mayoría de ustedes o algunos de ustedes tenían en cuenta que es el último electrón o sea el que está en el último nivel pero no están pidiendo eso por eso les digo que ahí puede haber justamente un problema de interpretación pero en este caso la intención del ejercicio era pedir el último electrón configurado o sea el último electrón que está en la configuración electrónica que uno hace justamente no que con respecto al elemento vamos a ponerlo aquí determina los números cuánticos del último electrón en la configuración electrónica el último electrón en la configuración electrónica no ser un poco más específicos pero así como está chicos también se entiende que es el último electrón en la configuración pero si quieren ser más específicos o sea que lo pongan el último electrón de la configuración electrónica pero así como está se entiende por eso les digo por eso hay que tener mucho cuidado con los términos porque a veces nos puede confundir ya chicos muy bien vamos a desarrollar el ejercicio número 8 pero como ustedes ya saben y es de costumbre en cada clase van a realizar la encuesta docente donde van a calificar este qué tan buena ha sido la clase con respecto a los contenidos y todo lo demás ya siendo la más la nota más alta y descendiendo hasta la letra E que sería la más baja ya vayan completando por favor mientras yo voy viendo el último ejercicio en la 8 sería la D no vamos a ver por qué vamos a ver la solución en el ejercicio 8 dice aquí que nos hablan del potasio y nos piden que con respecto al potasio que al perder un electrón adquiere la configuración de un gas noble indique lo siguiente muy bien yo tengo mi potasio ya ha perdido un electrón y dice que tiene la configuración electrónica de largón 18 o sea tiene 18 electrones 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 acá están los 18 este es nuestro ion nos piden marcar la alternativa incorrecta a el átomo neutro presenta 19 electrones si este es nuestro ion al reponerle un electrón para que sea el átomo neutro su configuración electrónica quedaría así 18 más 1 que le estoy colocando serían 19 entonces la cantidad de electrones que presenta sería efectivamente 19 el átomo neutro el ion que están viendo aquí tiene solamente 18 primer enunciado correcto la b en la b nos dice lo siguiente a ver en la configuración electrónica del ion hay dos electrones con un l igual a 1 l igual a 1 recuerden que es el p cuantos electrones hay en el subnivel p para el ion acá hay p6 van 6 electrones más este otro p6 habría 12 electrones el segundo enunciado también es correcto si el átomo neutro posee un electrón desapareado acá está nuestro átomo neutro y vemos que es 4s 1 este 4s 1 se configura de esta manera 4s con un electrón y efectivamente es desapareado por lo tanto en la 8 la alternativa incorrecta debe ser la letra d de d d bueno tranquila no hay problema a veces nos pasa con las sumas bien chicos vamos vamos con el último ejercicio ya el 9 cuál es la clave en la 9 ya casi para finalizar la clase también la B de barco no en la 9 es la B de barco ok vamos a ver por qué con respecto al cromo 24 dice dice que su átomo neutro presenta dos electrones en el último subnivel en su último nivel a ver vamos a ver como te piden del átomo neutro primero hago la del átomo neutro 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 hasta iban 18 4 S1 3 D5 ya entonces vamos a ver justamente eso vemos que el átomo neutro presenta dos electrones en su último nivel el último nivel es el mayor recuerden y cuántos electrones vemos en el último nivel solamente vemos uno primer enunciado falso el segundo presenta tres electrones con el igual a 2 acá nos hablan con respecto al ion para ion sería si le quitamos eso sería 1 S2 2 S2 2 P6 3 3 S2 3 P6 le quitamos dos electrones los tres electrones empezando por el S que es el mayor y luego los otros dos se los quito aquí al D y vemos que hay tres electrones con L igual a dos recuerden que el L igual a dos es la letra D y observamos que efectivamente solamente hay tres y los números cuánticos del último electrón o sea del 3 de 3 serían estos que están aquí solamente que ya por temas de tiempo no lo completo y en la 9 sería la B de barco listo chicos entonces con esto hemos dado por finalizado los ejercicios si es que hay alguna consulta más lo trabajamos en la siguiente clase al inicio pero por favor hágame recordar bien chicos eso sería todo de mi parte muchas gracias y nos vemos hasta otra oportunidad por favor no se olviden de completar la encuesta docente